Música Que sabroso taconean las niñas por la ciudad Cuando van por los andenes, tiqui 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 tan Con su mover de cadera a mi me quieren matar Con su vestido talego, tiqui 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 tan Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui tiqui tan Que sabroso se pasean las niñas por la ciudad Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui tiqui tan Que sabroso se pasean las niñas por la ciudad ¡Ay, ay, ay! ¡Eva! ¡Eso sí, denle la vuelta, mi negra! Cuando salen con sus novios y también con su mamá Que bonito taconean y el tacón lo hacen sonar Con una niña de gancho, pero a mi que se me da Pues la vida no la siento con el tiqui tiqui tan Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui tiqui tan Que sabroso se pasean las niñas por la ciudad Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui tiqui tan Que sabroso se pasean las niñas por la ciudad ¡Ay, ay! ¡Ale! Con el tiki, tiki, tiki Con el tiki, tiki, tan Que sabroso se pasean Las niñas por la ciudad Con el tiki, tiki, tiki Con el tiki, tiki, tan Que sabroso se pasean Las niñas por la ciudad